Con el alza en el consumo de plataformas de streaming debido al aislamiento por el coronavirus Hay una serie que se ha colocado rápidamente en el gusto de la gente, con apenas dos semanas desde su lanzamiento Nos referimos a Tiger King, polémica serie de Netflix que se centra en Joy Exotic Un peculiar personaje que tiene a decenas de tigres en cautiverio A continuación te explicamos algunas cosas que debes saber sobre esta serie documental ¿Quién es el protagonista? Tiger King se centra en Joy Exotic, quien se denomina a sí mismo como el Rey de los Tigres El nombre real de Joy es Joseph Maldonado Passage Y aunque en la serie se ve como un personaje divertido, carismático y muy peculiar La realidad es que es un criminal que actualmente se encuentra en prisión Enfrentando 17 cargos federales de abuso animal y dos por asesinato a sueldo Se minimiza el maltrato animal Para muchos ver a un hombre como Joy Exotic abrazando a un tigre es una imagen con fuerte carga emocional Sin embargo, en la serie se minimiza y hasta se normaliza el maltrato animal al que el ahora convicto sometió a los animales Joy trata a los tigres como objetos La serie muestra a Joy como un apasionado de los tigres Pero la realidad dista mucho del documental de Netflix En una entrevista para The Hollywood Reporter, Brittany Pitt, abogada de PETA Profundizó sobre el trato real de Exotic a los tigres e incluso reveló que asesinó a cinco felinos Joy acumuló más de 200 violaciones de la ley de bienestar animal mientras estaba operando Admitió haber disparado a cinco tigres en la cabeza solo para dar cabida a los tigres a los que se le estaban pagando Él vendió indiscriminadamente tigres bebés a personas que sabía que los golpearían en la cabeza con un martillo O afirmó que los mataría en una cámara de gas después de que ya no fueran útiles para las fotografías La serie retrata al héroe verdadero como un villano A lo largo de sus siete episodios, Tiger King retrata el antagonismo entre Joy Exotic y la activista en pro de los derechos animales Carol Baskin Haciendo lucir a esta última como la gran villana de la serie Sin embargo, fue Exotic quien por años aterrorizó y cazó a Baskin Quien solo trataba de proteger a los tigres Con todo y esta polémica, Tiger King se ha convertido en una de las series más vistas del 2020 Y parece ser que se mantendrá en ese sitio por muchos meses más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!